La alianza entre la Organización Amigos de las Américas y la Asociación Casa de la Juventud permite que decenas de jóvenes estadounidenses participen durante varias semanas de proyectos comunales en Pérez Celedón y hagan trabajo voluntario en parques nacionales. Vanessa Boller, coordinadora en el país del programa, dijo que ya son muchos años de tener este convenio, que ha permitido que más de 500 jóvenes participen en diferentes actividades, conozcan la vida en el campo y tengan relación con muchas familias. Nosotros, mi organización Amigos de las Américas empezó con Casa de la Juventud en 2004, así que el año que viene vamos a cumplir 13 años con nuestra organización trabajando con Casa de la Juventud, que es nuestra organización contraparte acá en el país. En Costa Rica solo se tiene este convenio con la Casa de la Juventud, con quienes trabajan muy bien. Acá en Costa Rica solamente trabajamos acá en Pérez con Casa de la Juventud, pero nuestra organización Amigos de las Américas trabaja en nueve países alrededor de Latinoamérica. ¿Y por qué solo Pérez Celedón no se han extendido por otra parte del país? Porque Casa de la Juventud es tan fuerte y tiene una presencia tan grande acá en la región, que podemos colaborar con ellos y como nosotros, nuestras organizaciones tenemos la misma visión de tener un mundo donde jóvenes se pueden cambiar sus mismas vidas, sus mismas comunidades. Es por eso que trabajamos con Casa de la Juventud. Aparte de estas visitas también logran traer jóvenes a que participen en los parques nacionales como voluntarios. Además de eso tenemos casi cada año 100 voluntarios locales que participan en nuestro programa en los campamentos en parques nacionales. Entonces así que tenemos estos estudiantes de los Estados Unidos que vienen, pero más de mil jóvenes locales que han participado en nuestro programa también. Esta alianza la logran por la buena relación que mantienen a través de los años. Es con Casa que tiene una relación con SINAC, el sistema de áreas de conservación acá en el país, para realizar nuestros campamentos en parques nacionales. Amigos de las Américas es una organización sin fines de lucro con su base en Houston, Texas, que se dedica a crear alianzas para fomentar el liderazgo juvenil, promoviendo el desarrollo comunitario y fortaleciendo el entendimiento intercultural de las Américas. Amigos también trata de crear oportunidades para que jóvenes sobresalgan en sus roles de liderazgo a través de la promoción de salud pública, educación y desarrollo comunitario.